Vengo matrimonio, con mi corazón tan sano, de buscar felicidad, vale mi cual Si feliz en tu regazo, hoy me espira me lazo, que me torne la tu boca Cuando yo muera, que me encierren en tu suelo Llegué bajo el cielo, una sola Será mi alma, asomándose a la vida, desde mi tierra querida, para ver a mi volcán Será mi alma, asomándose a la vida, desde mi tierra querida, para ver a mi volcán Y que viva la equipa, nos escucha, que viva la equipa Esa es mi gente bonita Hoy te regreso, para el río patigado, con el corazón cansado, para buscar felicidad Arequipa, soy feliz en tu regazo, con el beso y el abrazo, que me torne la tu boca Cuando yo muera, que me encierren en tu suelo, ya el día bajo el cielo, unas flores crecerán Será mi alma, asomándose a la vida, desde mi tierra querida, para ver a mi volcán Será mi alma, asomándose a la vida, desde mi tierra querida, para ver a mi volcán Que viva la equipa Muchas gracias